¡Gol! El cobro, la embalota levantada para el golpe de cabeza. ¡Golazo, Golazo, 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 Golazo! ¡Hospital Eche, Golazo, Golazo! ¡Gol ! Van a insistir por la banda. Centro, balón cambiado, Marrugo la pisa, la levanta. ¡Hospital Eche en el cabezazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez para Ositaneche, va a abrir en largo, atención buscando a Juan Camilo Salazar que llega, el partido que le dejó pasar, increíble Para que maneje a Costa, balón profundo y se viene con todo Alianza, tiene el segundo Alianza, al medio Kevin Londoño, 3-2-1 Kevin, Kevin, Kevin lo cortó primero El Santi le quitó la pelota, le quita y a... El Deportivo Caliteo que para la pelota, toca de corto con Robles, abre para el sector izquierdo, dejando otra vez para Angelo, Angelo toca la pelota de nuevo Angelo, 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 recupera Alvaro en el conjunto Pastuso, sale por sector izquierdo, pase largo de Másquez, va buscando Dubier Riasco, quien se corre por el otro costado A Magalheiner, quien se le arrima, se le arrima un hombre para recibir, la pelota le queda de atrás, la pelota otra vez, para rematar, Hospital Eche, pierna derecha, por encima la pelota Facundo que le pegó con pierna El primer central es Ginás, el segundo es Vargas, en el medio, Gómez por derecha, va con la pelota Gómez, Gómez con la pelota, la tiene Gómez, quita, delizante de atrás, tranquilito, roba la pelota, el jugador, hospital Eche Hospital Eche, hospital Eche con la pelota, tocando sobre la mitad de la cancha, se para un poquito, se abre por el sector izquierdo, un hombre La tiene otra vez Sánchez, relatamos sobre los 12 minutos de la primera parte, hay tres hombres del conjunto de los millonarios que están defendiendo el campo de juego En este momento la indicación para Santa Fe es que cubra muy bien a los hombres que tiene Deportivo Pasto en las bandas Viene Facundo, falda, sobre hospital Eche, y ahora será el tiro libre para el pueblo volcánico Sobre todo en algunos equipos, no es en todos Centro arriba Alón en el fondo ya recupera el paso, hay más equipos con ese dilema también Sí, claro Ah, bueno La sostiene el número 39, Víctor Alamarca de Edwin Herrera, al pase preciso con Facundo, hospital Eche, al centro de Facundo, quien remota a Mateo Casado No se da una vuelta Se le cree Pelota larga, la busca en ofensiva, otra vez Facundo, está habilitado, y esta vale, viene Hospital Eche, toca la pelota atrás de Zurda, viene Mariano al arco Leiner de Zurda, viene el centro, Facundo al arco, oh, salva de manera fenomenal Por los números, imagínese un día con el 34 Mosquera, yo acá tengo, acá le muestro yo el cuadernito, y tengo a Carlos Alexander Mosquera con el 1, y hoy me aparece con el 34, y lo mismo Barrios Vea usted, bueno, ataca el Pasto, arra de piso, primero llega el cierre de Mateo Rodas Que fue una gran atajada de Esteban Hernández, Cortulá, que encuentra en los jóvenes valores, la promoción a su... ¿Gonzalo? Sí, Germán Bueno, y el técnico, después de esta acción, le digo Cuéntenos, cuéntenos La más peligrosa del Pasto, este cabezazo de John Vázquez John Vázquez, Alcatraz, Hospitaleche, le quedó de largo, lo marcaba de espalda, Hospitaleche al centro, bien Guillermo de Amores, recupera la pelota, este en el área, le pega a Riasco, y una pelota queda... Avanzando, Águilas Doradas, zona media para que vaya Mateo, y atrás sin de campo contrario, solito se cayó, no sé si la cancha está desigual o qué... Tiene que anticiparse, Patriotas, José David, el toque atrás para Mateo Rodas, ya mordió y recuperó, ¡qué elegancia la de Facundo! El toque al dentro de primera, corre... Había sido Kevin Riascos, habilidades que se encuentra uno dentro de los jugadores de Deportivo Paso Muy bien, aquí ataca Facundo, levantó el centro Facundo, ¡oh, el remate arriba! Tocó para Estacio, está picante el ingreso de Estacio, este es Duby Riascos, por el medio está Facundo, Hospitaleche para Arboleda, sale Mario, como libro de golpe de cabeza... Hoy es su quinto partido, están arruando Toño Pasos en Wildsport, más el canal del fútbol en Colombia. Así es en esta jornada, y es que la estamos cerrando precisamente con este compromiso, Marón que va dominando, Escarpeta va tocando con Bustamante, a la marca, Hospitaleche, Quinta bien, Hospitaleche, ¡qué pelota de venta! Envigado, construyó o intentó construir durante todo el primer tiempo y no le salió. En un contragolpe encuentra espacios y liquida. Ahora ataca otra vez, la envía el paraguayo Baez por la izquierda. Allí siempre van a jugar Duarte Aortunduaga, 20 para arriba, sola media, atención, se deshacía de la primera marca de Duby Riasco. Va quitando, Hospitaleche, que pasó por esta cancha, tocando hacia atrás, metiendo el balón. Pero muy tranquilo, Jotas, pocas indicaciones de Hernán en este arranque de partido frente a Deportivo Pasto. Va sacando la pelota Facundo, Hospitaleche, el toque ahora para Facundo Bonet, de Facundo para Facundo y Facundo. Viene Bonet. El titular por Juan Mosquera, mientras que en Deportivo Pasto son novedad. Mateo Castaño, el número 18, y el regreso de Mariano Vásquez, que se perdió dos... Gonzalo, se va a presentar entonces variante en el conjunto asegurador, en el equipo del profe Alexis García. No puede continuar David Andrés Camacho, y el hombre que ingresa es José Hernando Estupiñe. Arranca Leiner, toca sobre la mitad Leiner, dejando atrás para Orozco, se para, primero Orozco pica con pierna azul de la pelota por el sector izquierdo. La tocó, y se tuvo que devolver. Garabito, entregando otra vez para Orozco, lo tiene desde atrás, ahora es Hospitaleche el que tiene la pelota. Hospitaleche toca por el sector izquierdo con pierna azul de la mitad. Saliendo John Vásquez, dejando a Barateo, toca la pelota, corto atrás para John Vásquez, viene Teo Gutiérrez, le pegará a Barateo, está en el piso, el abito está de espalda. Velasco abre por el sector izquierdo, para la pelota, la recupera otra vez Tucundor, evitado a la cancha de Leiton, le quitaron al varón a un hombre que venía que era el jugador Mosquera. Vuelve la pelota a poder del conjunto de... ...incluso confirmado por su familia. Revienta la pelota Carlito Pejarano. Busca en ofensiva ahora el jugador Castro. La ganga, apurado, presionado, y la recuperación es del cuadro volcánico con... ...hacia el capitán Camilo Ayala, verticaliza, control orientado de Facundo. Viene Mariano, arriba con Bonet, la busca Arias, escalante que no puede, por el empate, balón al medio, al arco, oh, Sádomo de manera fenomenal el jugador. Líneas por fuera. Vanón abierto. Quedan las pelotas, está para Bonet, levanta la pelota, Bonet intenta un cabezazo, queda sobre el lado.